Saludos, señoras y señores. Bienvenidos a este tiempo para la información en Canal Palma del Río. Retomamos la información tras la Feria de Mayo y tenemos que analizar esa Feria de Mayo de Palma del Río como así lo ha hecho el equipo de gobierno y todos los concejales implicados, tanto la alcaldesa como los distintos concejales que han actuado en esta Feria de Mayo han querido valorar de forma positiva las acciones que se han llevado a cabo en esta Feria de Mayo. Daremos cuenta de esa rueda de prensa donde se ha hablado largo y tendido de esta Feria y también el PSOE ha querido dar su valoración por parte de sus portavoces. Para ellos no todo ha sido en positivo, sino que también ha habido algunos asuntos que no han gustado demasiado a la ciudadanía y lo han querido transmitir a través de los medios de comunicación. Hablaremos de cómo Palma del Río ha recibido la bandera verde al impulso de la industrialización en Andalucía, una bandera que otorga el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental y que pretende dar ese impulso industrial a nuestro municipio. Hablaremos también de empleo y formación porque ya saben que ha finalizado un programa de empleo y formación sobre asistencia sociosanitaria tanto en domicilio como en instituciones, bien pues la delegada de empleo, la delegada territorial visitó Palma del Río y junto al primer teniente de alcalde pues indicaron que estas 15 personas ya están aptas para desempeñar ese trabajo para el que han estado estudiando y formándose durante un año. Hablaremos también del inicio de la campaña electoral hacia las europeas. Los partidos políticos ponen en marcha la maquinaria de campaña electoral y lo han hecho como tradicionalmente se hace con la pegada de carteles o pegada virtual de carteles y ese discurso inicial de camino hacia las europeas que también queremos contarles aquí en Canal Palma del Río. Hablaremos de algunos sucesos como la muerte de un anciano en la carretera Córdoba 5308 y también el robo en un estanco, un robo muy aparatoso donde los asaltantes finalmente se dieron a la fuga y actualmente están en búsqueda. Hablaremos también de cómo Vox insiste en la necesidad de implantar cláusulas espejo que protejan a los agricultores. En defensa del campo ha salido también este partido político que trabaja en defensa de esos productos españoles y también han estado en Palma del Río visitando la sede de Sun Naran. Pues como ven, temas y asuntos de importancia, de relevancia que tratamos hoy en nuestro tiempo para la información aquí en Canal Palma del Río. Así que bienvenidos.